Hola chicas que tal, bueno el día de hoy les voy a enseñar, voy a hacer un porta este que yo tengo, estoy escuchando música pero no me gusta ponerlo, no puedo ponerlo ni parado nada, así que voy a hacer algo, voy a ponerlo aquí abajo. Yo lo he medido aquí, por ejemplo, he medido esto, yo creo que sea de este ancho, para que entre bien, y la parte de acá también está, y ahora como se debe de decorar, voy a recortar, voy a dibujar acá la de tipo, lo estoy haciendo con retazos, ven, retazos, y esta de aquí que también tenía de retazo que me sobraba, voy a cortar hasta acá para que se pueda parar. Ok, bueno con estos pedacitos, parejito un ratito, vamos a hacer dos corazones. Ok, bueno con estos pedacitos, vamos a hacer dos corazones. Vamos a hacer dos corazones. Vamos a hacer dos corazones. Ok, que se puede hacer. Ok, ¿qué pasa? Ok, ¿qué pasa? Ok. Corazones Luego en otro triángulo Voy a poner La B Que se llama Betty Lou Así Ahora lo que voy a hacer es Recortar todo y lo vuelvo a checar Hola chicas Bueno ya que terminé de cortar acá Como ven ya está todo cortado Listo Lo de acá también le corté un poco Para poder pararlo Y me olvidé de que tenían que hacer un igual Y cortar como un marco Para que se pueda ver No, la pantalla Solo que me he olvidado Ya me ha salido derecho Así que no voy a tener que disculpar Esta parte va a ir para atrás No importa que la parte de adelante Sea un poquito más grande Vamos a pegar esto una vez Vamos a echarle silicona Ay, escucha una mija Como venía Ok, vamos a pegar esta parte de acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? Toma 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 Bueno Bueno que vamos a continuar pegando Yo voy a pegar Yo voy a pegar ahora acá Esta parte de acá Toma 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 vamos a pegar todo ok voy a terminar acá de pegar y vuelvo bueno si ya está pegado ahora voy a pegar esto a la parte de atrás voy a poner un poco inclinado pero no lo voy a pegar porque si lo hago después de pintar no va a pegar bien tiene que ser así como esto que no es verdad que se ve que no se vea lo que se que viene o que se vea lo que se vea lo que se vea o que se vea lo que se vea ahí no como está bueno luego que ya pegue esto o menos a esta medida a esta medida vamos a pegar aquí con silicón ok voy a esperar que seque bien todo esto entonces vamos a sacar esto vamos a dejarlo que seque ahí ok ahora tengo estos corazones ustedes lo pueden decorar donde ustedes quieran voy a ponerle por acá la letra B voy a poner aquí ahora estos dos corazones voy a poner por acá ahora la betibú la betibú va a ir por aquí va a ir acá entonces vamos a poner circo no yo no no ni 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 como ven aquí ya pegué todo ven ahí entra exacto hay acá la parte de arriba para sacar la parte de atrás ya pegué esto ahora lo único que falta aquí es pintar ya está bien pegado no pude grabar yo estaba grabando según yo y cuando voy a ver el vídeo ya no está ya había acabado la memoria y no había dado cuenta pero cuando no tiene memoria esto se para y no me había dado cuenta bueno lo único que falta es pintar espero que les haya gustado bueno solamente me falta pintar y bueno bueno disculpenme que en la parte donde estaba pegando todo esto no me di cuenta que no estaba grabando bueno así yo la pinté quedó aquí un poquito bultos por lo que tenía pintura acá que mi hija la había estado pintando y bueno así quedó no quedó perfecto perfecto pero yo necesitaba algo así para poder parar mi mi pantalla y no sabía cómo ponerle bueno y esa es la manera que hice acá le hice un huequito que en la última hora lo tuve que hacer porque no me había dado cuenta que tenía que para cargarlo la parte de atrás como ya no tenía más pintura tuve que pintarlo con otro color lo pinté color morado oscuro y como ven cuando está así puede estar como ustedes quieran pueden tener ahora sí lo puedo tener tener paradito como ustedes quieran bueno no sé cómo llamarle este esta manualidad pero se me ocurrió anoche porque mucho se me caía mi pantalla por tenerlo parado se me caía mucho bueno pues esto es todo chicas y cuídense bastante y así y y y y